¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerza! 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 ¡Los originales! ¡Sí, señor! ¡Fuerza! 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 ¡Para mí, maldita! ¡Desde el fondo de mi corazón! ¡Ya los vamos arriba, arriba! ¡Los vamos! ¡Caporales, Perú! ¡Llegrita, linda! ¡Llegrita, linda! ¡Vente conmigo! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Así se baila! ¡Clap! ¡Llegrita, linda! ¡Ven a bailar! ¡Samuel! Como mucha música, tu sonrisa es la fiesta, tu alegría es la fiesta Como el sol, adeguete los imágenes, baila, baila, baila Como un rastro, un baile alegre, como un espejo de treazo Dios mío, quien te creó, baila, baila, baila Por siempre, baila, 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 baila Sega, baila, sega, baila La nene, se siente, periste Y ya de llorar, la nena mía, la vida es una sola vida Ya deja de llorar Y alguien con tan galleta mala, y manda alguien ven en el alma Ya deja de llorar Los verdaderos leones del caporal Toda la vida ¡Sí, mi negra! Ya ver, a ver, a bailar Es el himno temporal ¡Orgulloso! ¡Orgulloso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Minister! ¡Esta garra! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Fuerza, Leone! ¡Ahora!